Les contaré señores la historia muy bonita De linda potranquita, con ojos soñadores Colita de caballo, andar pasitrotero De crines muy hermosas, corría por los esteros Era una potra muy singular No conocía el amor, no conocía corral No conocía bozal, solo quería vivir por el palmar Era la potra zaina, la flor de la llanura Caballos y potrones, sufrían por su hermosura Paseando en las sabanas, en las noches de luna Poquetas se miraban, su sombra en la laguna La potranca al fin se descuidó Y un día primaveral, a orillas del palmar En mi lazo cayó, la zaina se perdió su libertad No quiere el freno morder, ni la montura llevar Riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal Y cuando está en el potrero, se oye silbar al gavilán Se escucha la potranquita, triste llorar Esa potra la voy a tomar Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar El freno y el bozal Y luego le daré su libertad No quiere el freno morder, ni la montura llevar Riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal Y cuando está en el potrero, se oye silbar al gavilán Se escucha la potranquita, triste llorar Esa potra la voy a tomar Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar El freno y el bozal Y luego le daré su libertad Aunque no quieran, yo dame esa potra Es la potra saída, yo no quiero otra Aunque no quieran, yo dame esa potra Con cariño y persistencia, sé que la voy a tomar Aunque no quieran, yo dame esa potra Voy a casa de Juan Vicente a pedir por caridad Que me preste su cantante Aunque no quieran, yo dame esa potra Aunque no quieran, yo dame esa potra Aunque no quieran, yo dame esa potra Gracias por ver el video